La investigación que les voy a mostrar hoy es bastante reciente, es una idea que me surgió hace poco, así que soy muy nueva en el tema, pero yo llevo más o menos 11 años trabajando con estos animales en taxonomía, sistemática, desarrollo, y esta investigación surgió pues muy curiosamente la voy a buscar como. Esta investigación la inicié en la Universidad de Los Andes y actualmente me encuentro vinculada en la Universidad de Cartagena, entonces también aprovecho esta oportunidad para reclutar futuros estudiantes interesados en el tema, en buscar apoyo y financiamiento. Bueno, entonces para ubicarnos un poquito acerca de los poliflávidos y de los organismos que les estoy hablando, entonces los poliflávidos pertenecen al filo platelmitos o al filo platigelmitos, entonces me imagino que la clasificación tradicional que todos ustedes conocen es esta, es el filo platigelmitos, está conformado por cuatro clases, las parasíticas o las parásicas, que son los cestos, los monogéneos y los trematodos, y una clase de vida libre que son los turbelarios. Dentro de los turbelarios encontramos a los famosos triclávidos, a los planarios de agua dulce, encontramos a los acelos, que ahora son considerados un grupo, un filo totalmente diferente, y encontramos a los poliflávidos. Eso es un ejemplo de la diversidad de poliflávidos que tenemos aquí en Colombia, todos estos fueron encontrados durante mi tesis de pregada, y como ustedes pueden ver son bastante bonitos, aunque estos no son los más lindos que existen. Bueno, actualmente entonces encontramos una nueva clasificación, resulta que el grupo turbelaria no es un grupo monofilético, entonces un señor en 1986 volvió a reorganizar el grupo, y actualmente conocemos tres linares, que son un linaje basal, que son los catenolidos, los acelomorfos, donde igual se incluyen todavía los acelos, y un gran grupo, que son los randitófora, que es donde encontramos todas las clases parasíticas, los triclávidos y los poliflávidos. Entonces, actualmente pues decimos que los poliflávidos pertenecen al linaje randitófora y son pertenecientes a cunicultas delitos. Entonces, ahí ya estamos ubicados. Entonces, yo les voy a hablar sobre la regeneración. La regeneración es una característica muy importante a nivel evolutivo, ¿cierto? Si nos fijamos en este cladografo, en esta filogenia, en la escala filogenética encontramos muchísimos animales que regeneran, que tienen la capacidad de regeneración. Sin embargo, conocemos muy poco acerca de este proceso, pero aparte que conocemos muy poco, también hay mucha variabilidad en el proceso. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, dentro de la escala filogenética encontramos modelos experimentales que se han usado por años, siglos, en el estudio de la regeneración. Dentro de esos encontramos la hidra, encontramos el pesebra y los encontramos las uranales. Si lo vemos un poco más al detalle, vamos a encontrar que existen niveles de regeneración a diferentes niveles de organización biológica. Es decir, encontramos regeneración a nivel celular, a nivel de tejido, a nivel de órgano, a nivel de organismo completo. Y es muy curioso que aún dentro de los mismos grupos, es decir, cuerpo o nervioso, o de los platelmitos, encontramos diferentes capacidades de regeneración. Es decir, así como un grupo puede regenerar un organismo completo a partir de un pedacito minúsculo de cuerpo, hay otros platelmitos que tienen capacidades de regeneración ruta. Entonces, a partir de esto, fue cuando surgió mi interés por estudiar las capacidades regenerativas y tratar de entender un poquito los procesos que están ocurriendo en los animales y para qué es este mecanismo de regeneración. Es un mecanismo adaptativo, de reproducción, es un mecanismo de defensa. Bueno, entonces, los estudios de regeneración en planarias, les voy a hablar de las planarias porque son los organismos más cercanamente emparentados a los voluntarios. Entonces, los estudios de regeneración iniciaron aproximadamente en mil novecientos, en mil ochocientos noventa y ocho con Morgan. Cierto, lo que el tipo hizo fue coger una planaria partiendo en doscientos setenta y nueve pedazos y se dio cuenta al cabo de quince de ellas que obtuvo doscientos setenta y nueve gustanos completos. Esos fueron sus estudios experimentales, base de lo que hoy estudiamos, básicamente. Entonces, es muy interesante porque si nosotros nos cortamos un brazo, uno nos regenera, ¿cierto? Una salamandra sí puede regenerar una extremidad, pero un gusano plano a partir de un pedazo, de doscientos setenta y nueve pedazos, puede regenerar un organismo totalmente completo. Aquí les traigo un ejemplo, más o menos en catorce días. Esta es una planaria, esta es una planaria, esta es del área de la cabeza, aquí está graficado el cerebro y se cortó en tres pedazos. Al cabo de catorce días, la región de la mitad regeneró la parte anterior y la parte posterior y originó un organismo completamente nuevo, igualmente la cabeza y la cola. Entonces, si partimos a este animal igualmente en treinta pedazos, obtenemos treinta animales completamente completos. Entonces, sobre las capacidades regenerativas de los fraternitos de vida libre, que son los que nos interesan en este caso, encontramos diferentes capacidades. Ustedes ven aquí subrayados los acelos, los catemulidos, los macrostómidos y los ciclávidos, y vemos que tienen excelentes capacidades de regeneración. Estas capacidades de regeneración están ligadas al proceso de reproducción asexual, es decir, tienen buenas capacidades de regeneración porque también se reproducen asexualmente. Sin embargo, estas capacidades de regeneración están conferidas, también no están dadas por un grupo de células, células madre llamadas neoglastos, estas células más o menos constituyen del 20 al 30% de las células en el organismo y ellas son células indiferenciadas. Ustedes pueden darse cuenta, el núcleo es bastante grande, ocupa casi toda la célula y estas son las células que están encargadas de la regeneración. Por otro lado, existen otros grupos donde no se conocen nada las capacidades de regeneración o se sabe que son muy pocas. En cuanto a los policiales, simplemente se tienen registros de tres estudios, más o menos de la época de 1900, y se sabe que tienen buenas capacidades regenerativas. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo voy a explicar. Entonces, la pregunta que me surgió a mí, que es algo muy básico, tenemos que empezar con este estudio, tenemos que empezar desde cero porque no existe ni siquiera una descripción morfológica. Eso es lo que yo les voy a mostrar hoy, esa sencilla descripción morfológica, pero tan importante y que es la base para seguir de aquí en adelante. Entonces, lo que yo quise ver fue, ¿cuál es la capacidad regenerativa de los policiales y cuál es la función del cerebro dentro de este proceso de regeneración? Yo tomé como modelo la especie monimia diva, es una especie que se encuentra en el tarío colombiano, y yo tomé esta especie porque es una de las pocas especies de policiales que se encuentran en abundancia, que se encuentran en mayor número, realmente los policiales son muy escasos, y esta es una especie que encontramos en cantidades grandes. Aquí hice un zoom de la cabeza para que ustedes se den cuenta que este gusano tiene tentáculos y tiene numerosos oscelos que son simplemente fotorreceptores.